Ay, que me encanta rodar, lo mío es un vicio, una enfermedad, vicioso que eres Adai, vicioso, no paras de rodar, el desafío de Poseidón Dime, dime el desafío, que lo supero, Challenge Accepted, capullo, no, no, no me digas que es un perro malo No, perro bueno, no, mierda, no, perro malo Perro muy malo, pero, pero, mal, mal perro Mutar está mal, eh Vamos No, hombre No, escupa el fuego por la boca Está mal educado No, madre, porque siempre tengo el jugo No está que esté el rayo Venga, ven acá, ven acá Hostia, que lo maté Que bebozioro Que bebozioro Me ha ido con el perro, ¿no? Joder No parece salir, perro, te debajo del piso Me cago en la leche Bien Vale, voy a hacer la cosita esta Bien, dale la vuelta y muere Chachi Vamos a ver que pasa si le lanzo esta mierda al ofro este, feo A ver, en posición Aquí Yo digo que no le pasa nada Ala, nada Wow, wow, wow Pero si le doy Ey, ey, ey Acá tú, campeón Te voy a hacer un hombre Ay, mierda Le di al cuadrado No, no Tú te mueres, ¿a qué? Pero si no me dio Pero Madre mía, eso sí que fue falso Eso, eso sí Ahí me dio Que tú se me dio un poco Aguanta Venga, sí Ah, tú sigue intentándolo Con la esperanza es lo último que se pierde Imagen este juego Joder, puntero, ogro Ogro que eres Chico No te quiere ni tu madre No te quiere ni tu madre, hombre Venga Anda, para esto quiero yo Vale, vamos Vamos, ala, 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 ala Vamos a empezar a contar Vamos a empezar a contar, venga Vamos a empezar a contar, campero Joder con las frutas flechas explosivas, tío Eso sí que no es justo ¿Cómo van a explotar las flechas? Pero por el amor de Dios Bueno, ahora seguro que en el nuevo Call of Duty Se podrán reventar las flechas A ver, espérate Creo que sí se puede Sí, sí, sí se puede Sí, los virotes explosivos Si no me equivoco A ver, flaco, pero Madre mía Camperos en estado puro Anda, que no conté Uno, cinco y cinco, creo Diez camperos Joder Diez camperos contra uno Y ya vale No me jodas No, tío, salta Pero ¿por qué no se muere? Madre mía Al menos eso Un par menos, ¿no? Vale, vale Ya con ese poco poco Allá vamos, chicos Preparados para el epopeya ¿Por qué no hago un doble salto, coño? No, no, no Perros, no, perros No Voy a acabar odiando a los perros Después de este juego No, más camperos Voy a acabar odiando a los camperos Ah, no Ya lo sabio ¿Quién queda? Anda Anda Camperos, más camperos de todos Joder Chucho, espera tu turno Ahora vamos a matar al campero Ahí está, ¿no? No me está vacilando, tío ¡Otro! Nada, menos mal Qué cantidad de camperos hay en este juego Es brutal, ¿eh? No me esperaba que hubiera tanto Es exagerado, ¿eh? ¡Eh, párese! ¡No! ¿Y esto? Ah, porque tardes mucho Y mira que lo hice rápido Lo gracioso es que yo le vi a esquivar Antes de... De que me... Muriera Le vi a esquivar Y no salía tiempo de esta puta jaula ¡No! ¿Por qué no la abrió, coño? Yo quiero eso ¿Esto ya será...? Vale, esto ya es normal, bien ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Pero de dónde salen estas cosas? ¡Ay! Se están recibiendo, tío Es como yo, a ver Si yo estoy recibiendo golpes, no me puedo cubrir ¿Por qué ellos sí? ¿Por qué ellos, me refiero Si les estoy atacando, pueden Atacarme, ¿no? No es injusto Igualdad, coño, igualdad Es que lo hacen y lo hacen y lo siguen haciendo Son todos los enemigos, no son estos, ¿sabes? Todos ¡Hala, lo maté! ¡Cubre, ve! No se cubre ¡La puta! ¡Hala! Muerto por su propia espada ¡Pero para! ¡Cógelo, coño! Nada, nada, no me ha dejado cogerlo Que gratos, cuando se pone a atacar con estas armas, adiós Se vuelve loco, loco ¡No para! Dios, madre mía Nada, nada, tú ¡No para luego! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡No para luego! No para, no para el hijo de puta. Tendré que subir por la... Si me caigo, me mato. Nah, soy Kratos. Bien, ¿qué? ¡Ah! No sé lo que cogí, pensaba que era algo guay. Ya está, a ver. ¡Aumento de poder! Pero... no se puede ir por ningún lado, ¿o qué? Anda. ¿Está bien eso? Pero, a ver... ¡Por el amor de Dios! ¡No! ¿Qué haces, Kratos? Pero, ¿por qué? ¿Por la izquierda? Sí. ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Kratos? ¡Joder! No te caigas, cachondo. No te caigas. No te caigas. No te caigas. Ah... No te caigas. No te caigas. No te caigas. A mí madre. No tengo para... Ponerme en modo dios Pero pues que se las para todas, tío Si, ahora me cago en la ley de Yuji Ah, claro que si Que malo Pero tío, no puede ser que me ataquen los dos a la vez Agarra, agarra, no Kratos, tío, ah, es que coraje, tío Que no le agarre nunca, tío Es que, joder, puta espada grande de mierda, tío No agarra ni de coña, tío No agarra Por eso estas espadas molan más, tío Porque al menos agarra Joder Es que la espada gorda, tío Como Como te pongas a atacar, tío Deja de pulsar Es que deja de pulsar y el tío sigue ahí Atacando Mira, a ver No para, tío Eh, eh, no ¿Qué haces aquí? Joder, tío Venga, viene el cabrón Con pico Se los para a todos, tío Está siempre a la defensiva, tío Es que me cago en la puta, tío Y sigue Joder, no Me está a tomar por culo, hombre Ah, es que No me puedo defender porque es que no para de atacar el cabrón No para, pues No para, pues Esto se puede romper Oh, oh, estoy muy sucio, me necesito ver Gracias ¿Qué? ¿Aquí qué hay? Yo creo que las jaulas se van a romper, por favor, algo va a pasar, se tira de la palanca falta Lo que piden los dioses no lo puedo hacer, ni por la caja de Pandora, ahora son normal Pero antes eran hombres, sé que soy débil, pero no puedo ser parte de esto, he fallado a Atenas Es una puerta con un relieve del señor Posido, en su base se le ofrece un sacrificio para poder pasar Yo mato a quien haga falta, pico Venga, mato aquí a todos estos monstruos y todo bien, ¿no? Bueno, mira, está acojonado ya, ya, ya está acojonado ya Ven conmigo, campeón Nos vamos a dar un paseo, venga Venga, tú intentas pegarme la patada No, hombre, no Hostia Para, para Ahora me vendrán más Lo dejo aquí Vale, bien O sea, pero si me está dando a cubrirme Ven, no se cubre, no le da tiempo Me cubre, me cubre No, no se cubre, no se cubre No se cubre, no le da tiempo Nunca le dará Joder, ¿por qué huye de mí, tío? Me cago en la leche Púbrete, hostia Ni lo agarras Le mete una hostia y punto Me coge la mierda esta Pero cuérete ¿Por qué no se está cubriendo? No, hostia Bien, coño Esta vez no le maté No, no la agarra Pero, ¿de dónde salió este? El pobre demonio está desesperado Vasca Pero, ¿por qué no se cubre, tío? ¿Por qué? Ay, bien, bien Está que le estoy haciendo siempre el mismo ataque Pero Joder, siempre llega ¡Más mal! ¡Vaya! ¡Vaya cuántos son, colega! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Quitas! Vale, tú estás buscado que te pete una hostia Y te mate, ¿no? ¡Escóselo, coño! Recúbrete, Kratos Hijo de puta Venga Uno menos El otro No, hombre Pero que no me aparezca ahí A otro Joder Nada, nada Si es que Nada, nada Y si le doy ¿No le hago nada? Por el amor de Dios Ya está, ¿no? Ahí me sigue Otro Se me da tiempo ya De subirlo aquí de arriba No, nunca ¡Ah, nada! No, nunca No, nunca No, nunca Tengo No, nunca Yo No, nunca No, nunca Tengo que matar primero a esto de aquí. ¿Pero por qué? ¡Coño! ¿Pero ahora por qué coño son cuatro? ¿Dónde viene esta gente? Madre mía, parece que son... No sé... Tanto gente en el paro. Yo sé que aquí en España tenemos gente en el paro por un tubo, pero... Creo que ya sobrepasamos el límite. Se están pasando ya con los pinchos. No muere nadie coño. Me mete unas tocadas el cabrón. ¡Hijos de puta! ¡Pero si me estaba cubriendo! ¡Pero cago en la puta, tío! ¡Joder! ¡Si me estoy cubriendo pues que pare el golpe, tío! ¡No jodas, tronco! ¡Madre de dios, tío! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Tayo! Un sacrificio, es este, coño, pero déjame Salió un R2 Ey, R2 Ah, coño, que no es mal Gracias Bien, cocida El tridente, para mí No, no, es un tridente, creo A ver si se ve mejor Tiene que ser un tridente Sí, has adquirido el tridente de Poseidon Con este objeto puedes explorar las profundidades de los dominios del gran Poseidon Poseidon Un beneficio No hay más nada por aquí Esta pared es extremadamente sospechosa Vale, nada ¡Gracias! ¡Gracias! No hay más nada por aquí